Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a hacer un dry martini. Para los que no tengan mucha idea de lo que es, es ginebra, ¿vale? O sea, si no te gusta la ginebra, olvídate. O bien, que a todo el mundo le guste la ginebra y a ti no, ¿vale? Tú te haces otra cosa. Imprescindible, un buen vermouth, no lipraz en este caso, y ginebra, la que tú quieras. Yo la pongo aquí porque me gusta más. Esta es Bombay, ¿vale? Jarra original de hacer los dry martinis. Jarra para los que no tenemos mucha mano, ¿vale? Yo empecé con esta. Ahora casi siempre los acierto y me quedan bien, lo digo por la cantidad, ¿vale? Pero alguna vez lo he hecho en esta cuando hay mucha gente. Normalmente para casa hago este, ¿de acuerdo? Entonces, ginebra. Ponemos hielo hasta, ya ves, hasta la mitad y cubrimos casi prácticamente el hielo con la ginebra. Hoy haremos un poquito más porque he pensado que lo podemos servir en su copa original o como un chupito, ¿vale? Hay unas botellitas monísimas, o sea, el dry martini lleva una gotita. Hay unas botellitas muy monas que haces fiu fiu y ya está. Yo no tengo la botellita. Entonces, esto se lo voy a hacer en una coctelería en Santander y pensé, oye, perfecto. Con cuidado, me he pasado. Una gotita de nada, mirad. Listo. No necesita más. Era el cóctel preferido de Louis Buñuel, de Orson Welles, de mucha gente que le gusta la ginebra, ¿vale? Entonces, agitamos. También es el cóctel del 007 de James Buñuel, ¿vale? Agitado, no removido ni chiqui 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 como los cócteleros, ¿no? Simplemente agitado, ¿vale? Aquí, una aceituna. Hay quien no le gusta la aceituna. Aquí he puesto un trocito de aceituna que me compré estas cosas monísimas que son para hacer como estrellitas o florecitas muy chiquitinas para adornar. Lo he hecho con la aceituna porque pensaba, mira, quedará mono, ¿vale? Entonces, empezamos por este. Una gotita aquí. Y otra gotita aquí. Me ha salido bastante clavado. Medida estupenda del Dai Martin, ¿eh? El Dai Martin es un poco cañonazo. Cascarita de limón. Solo la piel, ¿eh? Porque si os cae, o sea, si cortáis demasiado y sale la parte, o sea, la carne del limón, no vale, ¿eh? Entonces, simplemente así, así, y así. Verás, vaya tontería. Pues se nota. Y ya está. No hay más. Dai Martin. Señores y señores, Dai Martin. Y como siempre, a mí no me gusta mucho, ¿vale? Porque no soy de Ginebra. Pero a los que les gusta la Ginebra, es un cóctel que triunfa. Y como siempre, si os gusta lo que hacemos, compartid nuestros vídeos. ¡Hasta el próximo día!